Mi amigo se pone feliz cuando lo saco a pasear. Ven, Maracay. Ven. En este momento vamos a un área verde a robarnos un poco de tierra. Digo, a escarbar un poco de tierra. Y podamos completar el jardín. Y podamos sembrar el césped. Si quieren sembrar su pasto y que les salga económico, busquen un área verde cerca de su comunidad o de su casa. Porque ahí pueden sacar la tierra sin ningún problema. Ese perro casi me toca. No, no pelees, ven. Ven, Maracay. Mi perro se llama Maracay. Mordecai, ven. Ese perro loco. Hay un poco de basura. Aquí es el lugar. Ven, Maracay, ven. Ven, ven acá. Es una bendición. Ven, saluda a la cámara. Ahí, güey, ¿no? De ahí, mira. Mi compañero. Que me acompaña el día de hoy. Miren. Muy buena tierra. Ya nada más le damos una coladita. Y para el jardín. ¿Vas por el pico? Sí. Por aquí te lo habrá dejado enterrado. Luego lo dejas escondido por aquí. Pero pregúntale si lo dejó. No, 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 no. Aquí encontramos unas pantuflas. Hasta aquí llegó. Mordecai. Ven. Mordecai. Ven, Mordecai. Ven. Mi fiel compañero. Mi amigo. El que me acompaña. Ahora. Ahora se ha comido montes. Creo que. La croqueta ya no le gusta. Es vegetariano. Aquí él quiere pelear, pero. Mi perro ni caso le hace. Te vas a envenenar con eso. Ven, Mordecai. Vamos. ¿Quiere pelear o es tu amigo? Mordecai. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Eh? ¿Qué buscas? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Eh? Ven. Vente. Escuchen Los pájaros Móldete Lo maravilloso de la vegetación Ese perro está un poco inquieto Aquí encontramos una luz Una luz Me cae mi recoladora De ahí no, mira Ahí se ve que está muy buena Ok, los dejo Pondremos pausa para Laborar un rato Continuaremos